esto es el podcast guerrero hola cómo están bienvenidos al podcast guerrero el día de hoy tenemos un gran invitado bruno amione cómo estás bienvenido bruno muchas gracias muy bien bienvenido a méxico gracias ya conocías el país bien una vez en la ciudad de méxico pero por la selección pero después ya hace mucho tiempo concentrado jugando es decir no salí a la ciudad sólo bien a un torneo y nada más cómo estás cómo va tu rodilla muy bien muy bien ahí recuperándome hoy hice un poco de terapia así que dándole para llegar a punto han preguntado mucho por ti la afición está preocupada qué mensaje les das no que estén tranquilos que me estoy recuperando sé que tenemos de tres a cuatro semanas pero bueno estamos haciendo todo lo posible para para llegar antes en las redes sociales la afición ha preguntado mucho por ti la verdad es que desde que llegaste siento que hiciste muy buen clic con la afición lo has sentido así qué mensaje les quieres dar porque creo que en particular a ti te han recibido bastante bien sí la verdad que contento como me trataron me siento muy feliz acá y bueno devolverle todo lo que ellos me brindaron la confianza que me brindaron y devolverlo en el campo que juego bruno eres argentino eres de calchaqui de la provincia de santa fe tienes 22 años platicanos más de ti quién es bruno amione descríbete yo nací en calchaqui provincia de santa fe estuve ahí hasta los 12 años después de ahí bueno a los tres años empecé a jugar en una escuelita y de calchaqui fútbol club después también pasé por por otras que es de la misma ciudad que se llama gardel después también me fui a otra ciudad ahí cerca que se llama sarmiento después cuando fui creciendo los 10 me fui a san justino que quedaba a 100 kilómetros más o menos de calchaqui y bueno mi paso después a los 13 años fue para las inferiores de belgrano de córdoba que ahí donde dice todas las juveniles y bueno hasta que llegué a la selección sub 15 sub 17 a las 17 puede votar con el primer equipo y fútbol siempre presente siempre estuvo ahí sí porque de los 3 de los 3 años que empecé y bueno después a los como te dije a los 12 años me fui para cordo estuve viviendo seis meses en la pensión que sería como la casa del club y después mi familia se fue a vivir conmigo calchaqui platicanos acerca de tu ciudad como es es una ciudad chica que costumbres tienen ahí como eras tú de niño bueno calchaqui es una ciudad muy pequeña sería tiene 25 mil habitantes toda mi familia es de ahí yo me crié ahí así que cuantos hermanos tienes tengo dos hermanos tengo uno de 26 y otro de 16 el más grande profesor de matemáticas ahora está estudiando marketing y el más chiquitito hace para disfrutarlo aquí y el más chiquitito hace el colegio nomás así y cómo eras de niño de niño era chiquito como ahora nomás tenía un poquito la cabeza grande así que era medio cabezoncito pero me cargaban ahí un poco así sí sí pero no me tenía el sobrenombre ese que de chiquito que era medio cabezón así que pero bien me tomaba bien digamos no era muy tranquilo muy tranquilo aparte mi madre es también recta con los tres así que era muy tranquilo y siempre te desempeñaste en esa posición mira yo de cuando era juvenil jugaba delantero de 9 después fuimos a un torneo a morteros de córdoba que yo iba con unas categorías más grandes siempre como era muy alto siempre hacía la diferencia por la edad y fui con una categoría 2001 un año más grande y fuimos con un seleccionado al torneo este de morteros de córdoba y bueno ahí me vio Belgrano me vio de justo yo rotaba con otro jugador que él jugaba de defensor y yo jugaba de 9 y ese partido rotamos y me tocó jugar de central a mí y ahí me vio Belgrano y cuando le dijimos preguntaron por mí le dijimos que era un año menos ahí ya me querían más así que tuve la posibilidad de ir y me gustó el club todo y bueno quedé ahí sales muy chico a Europa te estuviste en Italia ¿hablas italiano? si hablo a ver dinos algo dinos una frase en italiano manda saludos a la afición bueno chau a tutti sono Bruno Amione sono molto contento di essere qui e niente vuelvo a ringraziar a tutti por como me han acolto e niente gracias ay no que bárbaro oye muy bien bueno pues también seguramente tendremos afición por allá en Italia estuviste en Elas de Verona en Regino en la Sardoria ¿cómo te fue por allá? aparte fuiste muy joven si bueno yo a los 18 a los 17 empecé con el primer equipo creo que fueron 12 partidos nomás que jugué ahí en Belgrano y bueno me llamó mi representante también justo en la pandemia me dijo que me quería el Verona después estaba el Genoa y había otros clubes más grandes pero los que más interesados estaban era el Verona con el Genoa en ese momento me fui en 2020 me fui al Genoa hice las revisiones médicas ¿ya estaba la pandemia? claro sí sí esto nadie lo sabía hice la revisión médica todo de 10 y después no se pudo hacer porque no llegaron a un acuerdo de la forma de pago volví empecé la pretemporada con Belgrano y me tocó entrené todo un tiempo unos meses y me llamó el Verona y bueno ahí sí decidí irme estuve un año la verdad que muy bien estuve con un entrenador que es muy bueno que es Juric aprendí mucho después me tocó pasar un año en serie B para agarrar un poco de experiencia viste para conocer más el fútbol italiano ¿te fuiste solo cómo fue cambiar de país hasta en corta edad? bueno yo los 18 me fui solo con mi agente que era italiano estuve ahí también ocho meses solo viviendo en una casa solo hasta que mi familia se pudo ir y bueno ahí ya quedaron viendo aprendiste muy bien italiano quedó bárbaro bueno el primer año escuchando también porque el entrenador hablaba español pero bueno los entrenamientos lo decía en italiano y escuchando cada día el entrenamiento las palabras fui memorizando y aprendiendo bueno y que sabías de la liga mexicana que habías escuchado de club santos bueno de santos lo conocía por bruneta porque te enfrentaste contra él yo lo enfrenté muchas veces a él contra parma después con la regina también lo enfrenté varias veces cruzamos incluso tengo más camiseta de él que mías ¿ah sí? ¿se acostumbraban a cambiar camisetas? claro cambiar camisetas pero bueno no después él me hablaba mucho ya del mercado pasado que veníamos hablando que estaba muy bien una liga que estaba creciendo así que me gustó la idea ya del mercado pasado pero bueno no se pudo hacer porque el verona no me quería entender o sea digamos que bruneta te recomendó con nosotros o cómo fue que se dio tu llegada claro ellos braulio toda la gente de arriba ya me conocía ok y bueno como que bruneta también aportó su granito de arena como para que yo llegue acá me iba hablando un poco del club cómo era todo así que este mercado de pases llegó a la oferta lo hablé con mi familia no dudé y le mandamos para adelante ¿cómo te has sentido en la coberca lagunera en este tiempo? no la verdad que era todo algunas personas me han criticado también por el tema de que dejaba Europa para venir a México pero bueno la verdad que fue una decisión que la hice en familia lo pensé yo porque quería venir a jugar también y me trataron muy bien la verdad que no me arrepiento de nada oye cuáles crees que sean las habilidades que tú tienes que te hicieron destacar en tu paso por Belgrano también en tu paso por Italia y ahora aquí en Santos y la verdad que la agresividad después me gusta ir mucho al uno contra uno soy fuerte en la marca digamos y me gusta ir muy bien de salto ¿y qué diferencia has sentido de tu juego por Europa a estar en la liga mexicana? ¿has notado alguna diferencia en las exigencias? yo creo que en la liga italiana es un poco exigente también porque es mucho más técnico somos muy digamos más ordenados pero bueno acá también es muy físico digamos que se corre mucho siempre es atacar los contraataques y bueno en cambio en Italia es como más ordenados en ese sentido a lo largo de tu carrera futbolística ¿cuál ha sido el momento más memorable que has vivido hasta ahora? ¿sería feliz o...? las dos bueno el momento más triste en mi vida fue cuando estaba en Belgrano que tuve la mala suerte de que falleció mi abuela justo cuando estaba entrenando y no pude ir al velorio digamos a nada de eso y después el momento más feliz también no disfrutar de esto porque es lo que siempre soñé y lo que tanto trabajé porque no es fácil también por el apoyo de mi familia que estuvo siempre que se mudó de una ciudad a otra para acompañarme sin saber que yo iba a llegar a primera ¿viste? porque ellos de los 13 años que se fueron a... hicieron un cambio brusco digamos de Calchaquí de una ciudad de 25 mil habitantes a una ciudad tan grande como es la capital de Córdoba y me acompañaron ellos me dijeron en un momento que que ellos no me meten presión al llegar a primera porque ellos me acompañaron para que yo esté feliz y si en algún día quiero decir que no quiero jugar más al fútbol la decisión es mía así que también me acompañaron mucho eso fue muy importante después también en Italia eso me ayudó mucho bueno ahorita que mencionas esos momentos difíciles ustedes como futbolistas se pierden de muchas cosas ¿no? o sea a lo mejor tú también en tu infancia la viviste diferente a algunos chavos de tu edad sobre todo la adolescencia el tema de salir, las fiestas, el ir a la facu como ustedes le dicen en la universidad de eso ¿qué sacrificios has hecho? digo me imagino que no debe ser un sacrificio porque te encanta lo que haces pero si se pierden muchas cosas ¿no? sí la verdad que cuando estaba de chico digamos en la pensión después cuando viví con mi familia también como que perdía muchas cosas como que cuando son más chicos también es un poco más difícil porque te la pasas entrenando el entrenamiento al colegio yo por ejemplo me levantaba temprano iba al colegio iba al entrenamiento primeros almorzaba en el club de 2 y 50 a 7 y 10 iba al colegio volvía hacía los deberes la tarea y a dormir de nuevo y así sucesivamente todos los días y nada es muy difícil también porque te perdés muchas cosas y te cumpleaños cosas importantes digamos que para mí sería lo de la familia por ejemplo yo estaba viviendo con mi con mi madre y mi padre y mis hermanos ahí en ese momento pero tenía mis tíos mis abuelos ahí en Calchaquí así que no podía verlo porque era una distancia de 8 horas más o menos en colectivo oye otro talento que tienes eres muy activo en las redes sociales te gusta pasas tiempo ¿cuál es tu red social favorita? me gusta porque veo todo también me entero de las noticias después tengo una página de marketing también que me hace todas las cosas los videos y ellos me dicen las cosas que puedo subir y todo eso para estar un poco más activo justo eso subes muy buenos videos cuando llegaste a Santos a Torredo subiste un video muy padre todos nos emocionamos la verdad platícanos ese video además como una característica especial de videos salen como toros claro ¿por qué? ese fue porque le dije tenemos un grupo donde hay varias personas que están trabajando para hacer los videos y le dije que que hagan como una llegada que estoy llegando al estadio después como que un búfalo llega ok porque bueno en Regina fue que me pusieron ese sobrenombre ok porque era también muy aburrido así como que iba al choque siempre ¿el búfalo? el búfalo, el búfalo así de ahí quedó el sobrenombre me lo pusieron en Regina me gusta porque ya quedó en Italia y casi todos me conocen así me dicen me comentan y bueno y quedó ahí quedó ese nadie sabía ¿verdad? nadie sabía pero en el video muchos preguntaban ¿viste? porque como que hay una característica que y bueno y fuera era por eso que puse el búfalo como que estaba llegando a Torreón el búfalo llega a la laguna claro y bueno pues ya tienes aquí dos meses ¿cómo te han recibido tus compañeros? no la verdad que muy bien muy bien es como en Sudamérica que te tratan de 10 viste llegas y y el mismo idioma también eso hace más fácil que que sea la la integración digamos y no excelente me trataron muy bien aparte estaba Santi también que era argentino estaba Rami después estaba Franco que es uruguayo y bueno después toda la gente las personas de México acá excelente platícanos de las características ya has tenido oportunidad de convertir cancha con algunos de tus compañeros las características por ejemplo de Acevedo Acevedo un gran líder la verdad que yo primero había hablado con Santi cuando llegué acá después le mandé un mensaje a Carlos también él me mandó un mensaje y y nada que me estaban esperando que estaban muy contentos por mi llegada y después como te digo él es un gran líder un gran capitán una excelente persona que aporta mucho así como todos jugadores como Doria como Pedro las características de tu compañero en la sala de Doria la de Doria es fuerte también tiene experiencia le gusta jugar y eso es muy bueno que aporta mucho porque tiene tiene mucha experiencia tenemos como digamos un mix tenemos varios jugadores de experiencia y después algunos jóvenes que ellos ayudan mucho a los más jóvenes a salir adelante y dándole consejos que eso es lo más importante y Harold es muy bueno es un goleador tiene mucha fuerza y bueno eso se ve reflejado en los partidos que es un goleador nato de Aquino por ejemplo Aquino también me gusta mucho porque es una persona que que está controlando el medio campo juega reparte el juego y es muy atento en eso y previo a los partidos ¿cómo te preparas? ¿te mentalizas? ¿tienes algún ritual? ¿eres supersticioso? ¿tienes tus cábalas? ¿escuchas alguna rola en específico? no la verdad que cuando llego cuando salgo del hotel siempre le mando un mensaje a mi madre que ya estamos saliendo para el hotel para el estadio y nada que espero que salga todo bien le escribo siempre el mismo mensaje que espero que salga todo bien que sea un gran partido para todos y que podamos ganar viste y ella me responde siempre que así será y todo eso y después llego acá vengo del hotel al estadio escuchando música en mis auriculares y después cuando estoy acá estoy tranquilo sería tengo un poco de nervios pero después se me se me va yendo porque cuando vos no sentís nervios es porque porque no tenés ganas de jugar digamos eso pienso yo en cambio cuando vos sentís los nervios previo al partido es porque te genera algo este partido que será difícil y qué música vas escuchando en tus audífonos escucho de todo escucho Ozuna todo reggaetón un mix me gusta todo me gusta el pinto los palmeras cumbia lo que sea y bueno cuáles son tus objetivos personales y colectivos para esta temporada con el club bueno adaptarme que ya me estoy adaptando muy bien tratar de de dar lo máximo mío jugar que es lo más importante y no tratar de de entrar a la liguilla y de ahí mandarle y ganar ganar trofeos digamos y que cuál consideras que es tu papel dentro del equipo no a mí me gusta aportar mucho viste soy un jugador también que que le gusta hablar en el campo después soy muy unido a los compañeros capaz que ahora me ven serio pero después en el vestuario soy un me gusta reír me gusta carme risa todo si eres propista claro si en ese sentido en Italia también era de esos que el primer año como que calladito pero así hasta que aprendí el idioma y después era uno después tuve cuatro años ahí cuando iban llegando los nuevos ya era como que lo ayudamos también pero no siento que puedo aportar mucho también dentro y del campo y en el vestuario aquí en el en el vestidor que quien has sentido en este poco tiempo que llevas que es el que trae ahí todo el cotorreo el relajo las bromas y bueno de las bromas el tema es Ronnie 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 Prieto que siempre lo va a ver contento que lo ve feliz o por ahí está quiere tranquilidad y él llega y empieza a hablar y parece una radio siempre habla 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 y te hace caer de risa pero eso hace bien eso es importante también es una persona que que es muy buen jugador y también te trae alegría al equipo ok saludos a Ronnie Prieto oye y bueno pues en el fútbol hay momentos buenos pero también hay momentos difíciles hay de repente rachas negativas tu como como te mantienes motivado durante estas rachas es como todo siempre hay buenos momentos como decís vos hay malos pero es lo importante trabajar tratar de dar el máximo y y nada y sacarlo adelante porque después somos nosotros los jugadores que que tratamos de de dar lo máximo para sacar los buenos resultados que eso es lo importante y platícanos fuera del fútbol que como es Bruno Amione que te gusta como es tu personalidad eh soy muy muy tranquilo me gusta estar en mi casa soy una persona que le gusta salir de entrenamiento y estar ahí con mi familia no más no es que me gusta andar girando o dando vueltas también pero soy una persona que le gusta estar ahí encerrado viendo tele viendo serie porque tele ya ni miro pero bueno soy me gusta jugar las cartas a la noche tomamos tomamos mate jugamos las cartas con mi familia y a veces le metemos un poquito de plata ahí para que sea más entretenida también en las concentraciones con tus compañeros de repente nos ha platicado que también hay subticas para jugar bueno ahí juegan por ejemplo allá en Italia juegan al póker acá no sé que jugarán porque a mí me gusta estar encerrado viste en mi habitación tranquilo capaz me pongo a ver videos en YouTube o algo de eso mi compañero es Govea así que estamos somos los dos tranquilos estamos ahí hablamos de vez en cuando ponemos a veces los partidos de acá en México y nada estamos ahí y dormimos y qué películas ves qué series qué es lo que más te gusta y me gusta más de basada en hechos reales así que soy de ese de ese tipo cuál es la última que viste me recomiendanos yo vi la de ahora el niño que comó el viento ok que ya la había visto pero la vi con con mi novia así que la empezamos a ver de nuevo y te gusta ir al cine no no me gusta no me gusta nada prefiero verla a mi casa antes que que ir al cine y aquí en en Torreón ya saliste algún lado algún centro comercial la gente te reconoce qué te dicen eh sí salgo a la conocí las galerías conocí algunos restaurantes eh y nada me gusta ver me gusta ese también dar unas vueltas para conocer un poco la ciudad de vez en cuando sí me gusta me gusta salir despejar pero siempre cuando las cosas van más o menos bien viste no voy a salir cuando cuando perdemos o esas cosas sé el momento exacto donde donde puedo salir donde puedo hacer las cosas pero me gusta me gusta también bailar así a veces los deportistas de alto rendimiento tienen otras habilidades donde los ponen a jugar otro deporte y son muy buenos en qué otra cosa te consideras en qué otro deporte o qué habilidad tienes porque imagino que debes de tener algo escondido bueno yo de chico eh he jugado al rugby primero siempre el fútbol después me me tocó jugar al bóley que eso me gustó un montón en y te voy a decir algo que que por ejemplo cuando empecé a jugar al bóley jugué varios torneos teníamos un equipo ahí un seleccionado me gustaba mucho jugaba muy bien y en un momento quise dejar el fútbol por el bóley porque me encantaba el bóley y íbamos a torneos con el equipo de mi ciudad y ganábamos todo y eso fue lo que me me encantó y y quería dejar el el fútbol me encantaba el bóley hasta que después en un momento dije dejo el bóley sigo con el fútbol no me quedo bien qué bueno qué bueno porque gracias de eso estás aquí te gusta me gusta bueno el asado después no puede faltar no puede faltar sí sí en Italia no comía mucho porque no no se podía era muy difícil conseguir capaz conseguía la carne pero no aquí en la laguna hay muy buena carne ¿ya probaste? sí sí me gusta mucho también la comida que hay acá y después me gusta mucho la milanesa armapuritana así con puré que ese sería mi plato preferido ¿tú cocinas? cocino de vez en cuando me gusta lo simple pero soy por ahí meto mano ¿así? ¿qué te gusta cocinar? y no como te digo lo simple milanesas salsas pasta ¿tu jugador favorito? ¿a quién admiras? y bueno el ídolo sería Messi me gustan varios jugadores pero bueno el máximo sería Messi que tuve la posibilidad de conocerlo también en la selección y también después el otro máximo sería Maradona que también tuve la posibilidad de sacarme una foto y yo lo conocí en la selección cuando él estaba con era entrenador de gimnasia y ellos estaban haciendo la pre-deporada ahí y nos preguntaron si queríamos ir a sacarnos una foto con él que salimos corriendo y bueno lo pude conocer nos di unas palabras y en ese momento ya se veía que él estaba medio medio mal pero bueno lo importante que fue escucharlo ¿y Messi? ¿cómo fue? Messi también en el entrenamiento nosotros estábamos entrenando y llegó él junto a Mascherano que en ese momento estaba jugando y bueno lo conocí también le saludé con un beso así que también muy buena persona muy humildes y bueno pues también Argentina es campeón de mundial en Qatar ¿dónde estabas en esa final? ¿con quién disfrutaste ese partido? ¿cómo festejaste? bueno en ese momento estaba justo tuve la pre-deporada en Turquía con la Sampdoria y no lo podía creer que yo estaba ahí y no viviéndolo en Argentina ¿viste? pero bueno son momentos que tocan fue una locura y llegamos a la final y vimos la la final en una pantalla grande ahí en un cine y bueno y lo vimos excelente hasta que llegamos a los penales que manera de sufrir pero ya cuando empezó cuando atajó el dibu sabían que que era nuestro y nada lo viví después me fui a dormir no pude festejar mucho porque estaba ahí al otro día entrenaba pero bueno contento porque se nos dio ¿tuviste un gol? aquí ya anotaste en la casa de los guerreros tuviste un festejo que a la afición le encantó porque lo primero que hiciste es correr y abrazar a la afición ¿cómo lo sentiste? ¿fue lo primero que se te ocurrió? sí, la verdad que contento contento primero por la victoria que no se nos venía dando me surgió en el momento por el momento que veníamos viviendo también como te digo no se nos estaban dando los resultados y fue el momento que que me surgió ir a la hinchada a la afición y bueno contento también por la victoria y por el primer gol ¿qué te pareció la afición? porque específicamente en ese partido la verdad es que la afición estaba súper ambientada durante todo el partido no, la verdad que feliz también porque ellos nos están acompañando siempre como dije en ese momento después del partido que a pesar del mal momento que estábamos viviendo ellos siempre estuvieron nos apoyaron estuvieron ahí con nosotros y bueno ellos van a ser siempre lo que van a estar junto a nosotros muy bien Bruno muchísimas gracias gracias por estar en el podcast Guerrero ¿cómo te sentiste? la verdad que muy bien ¿estás acostumbrado a las entrevistas? sí estoy acostumbrado me gusta me gusta hablar y aparte de esto que también se puede no hablar mucho de fútbol y hablar más también de tu vida que es bueno para conocerte muy bien bueno pues muchísimas gracias antes de despedirnos no sé si quieres dejarle un mensaje bueno tanto al equipo así como ¿qué mensaje también le dejas al escudo de Santos? esta insignia que vas a estar portando pues durante varios torneos ¿qué te comprometes? ¿qué es lo que tú tienes que entregar para la historia del club? estoy muy contento de estar acá feliz también por cómo me me agruparon al grupo los jugadores la afición y nada que que la confianza que esté en mí porque voy a dejar todo soy un jugador que es muy profesional en eso y que viene a a ganar cosas gracias y por estar mucho tiempo acá pues muchísimas gracias Bruno te deseamos todo el éxito y pues te esperamos pronto en otro podcast guerrero para que nos platiques cómo te has sentido en la laguna ¿va? muchas gracias gracias esto fue el podcast guerrero yo do no 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 no